Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Comparece hoy para informarnos sobre el sector de la nieve en Aragón. En un principio el planteamiento de la comparecencia era genérico, aunque teníamos claro que íbamos a hablar obligatoriamente de la unión de estaciones de Formigal con Astún Candanchú por la zona de El Anayet y por el paso de la Canal Roya. Queremos decirle que nos resulta extraño que usted comparece aquí como consejera del Gobierno para hablar principalmente de la unión de estaciones. Sin embargo, la propuesta de la unión de estaciones no está respaldada por la mitad de su Gobierno. Por eso le queremos preguntar qué grado de credibilidad piensa usted que tiene el Gobierno del señor Lambán de cara a la ciudadanía, especialmente a la que vive en el Valle del Aragón y del Tena, para realizar la unión de estaciones cuando la mitad de ese Gobierno del que usted forma parte parece que se oponen a realizarla. Sabemos que el Consejo de Gobierno hace dos semanas dio luz verde a la firma del convenio de colaboración para hacer posible la inversión necesaria para esta unión de estaciones, pero esta aprobación, lo que ha supuesto, se ponga usted como se ponga o el señor Lambán como se pongan, es una manifiesta deslealtad de parte de sus socios de Gobierno, especialmente de la izquierda radical de Podemos, que parece que tienen muy oscuras las expectativas electorales y por eso se han puesto en modo campaña electoral. Porque desde Vox siempre nos pareció muy sórdida y falsa la acción de Gobierno de Podemos en esta legislatura, pero lo de ahora entra ya en el campo del sinsentido, propio de una ultraizquierda sectaria a la que nos tienen acostumbrados, tanto desde este Gobierno como desde el señor Sánchez. Señora Gastón, la segunda pregunta que le hacemos es ¿cómo es posible que el director general del medio natural de su Gobierno, dependiente de la consejería del señor Olona de su partido, decida mandar cartas a los ayuntamientos para reactivar el Consejo Consultivo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales a Nayet Partacúa con el objetivo de torpedear la unión de estaciones y, por tanto, el futuro de los valles del Aragón y del Tena? Si puede, nos contesta. También le queremos preguntar si, previo al Consejo de Gobierno en el que se da a luz verde al presupuesto para la unión de estaciones, si eran conocedores que, desde Podemos, iban a utilizar al director general del medio natural perteneciente a Podemos para reactivar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales a Nayet Partacúa, que le recuerdo estaba durmiendo el sueño de los justos desde el año 2006. Le queremos preguntar también cómo califica usted que un director general del Gobierno del señor Lambán utilice sus prerrogativas en materia de medio natural para torpedear una decisión tomada en el Consejo de Gobierno al que pertenece y que, además, puede impedir la llegada de los fondos europeos asignados. Para Vox, señora Gastón, la unión de estaciones debe de hacerse de manera que se concilie la conservación con el disfrute de la naturaleza y el desarrollo turístico. Claro que es necesario constituir un dominio esquiable de más de 200 kilómetros de pistas porque es necesario para entrar en el punto de mira de los turoperadores y así mejorar la economía local de los valles del Aragón y Tena. Pero también tenemos claro desde Vox que el entorno de Nayet con la canal de Izas y la canal Roya que dan acceso al Valle del Aragón supone un ecosistema y un corredor ecológico único de alta montaña. Y en este sentido, ya les avisábamos en esta Cámara en el mes de septiembre del año pasado que había que tener en cuenta la existencia de ese plan de ordenación de recursos naturales de Nayet Partacúa por lo que cualquier propuesta planteada debería de haber sido más respetuosa que la que se ha planteado con la instalación de un telecabina de 8,8 kilómetros. Creemos que hay ejemplos, que hay muchos, para hacer las cosas bien y conciliar los intereses de todos en Italia, en Suiza, en Francia o en Austria. Puede que estas soluciones sean más caras, pero desde luego todo pasa tal y como propusimos por la entrada de los accionistas de las estaciones de Candanchú y Astún en el capital de Aramón rebajando la participación de la DGA en el mismo y que sean ellos los que claramente han evaluado la viabilidad del proyecto los que aborden las inversiones necesarias. Y desde Vox, señora consejera, ya lo advertimos el año pasado y afirmamos que cualquier planteamiento basado únicamente en términos económicos que no tenga en cuenta los valores naturales y paisajísticos del Pirineo está abocado al fracaso. Y por último, le pregunto, ¿por qué no pidieron antes el informe a los servicios jurídicos para ver si era aplicable el Plan de Ordenación de Recursos Naturales? ¿Por qué han esperado ahora, generando incertidumbre a todos, incluyendo a los alcaldes y los ayuntamientos socialistas de los valles? ¿Por qué no son creíbles? Porque les ha pillado el toro y no contaban con la situación de Podemos.